No necesito ayuda, y yo estoy entera. Mira cómo están las cosas que he tenido que dejar la fe. No, con fe nada más no. Ahora tengo un guardaespada para que me cuide. Madrina, dígame bodyguard, es más americano. Bueno, la preferencia sensual tuya, si la quieres hacer pública, está bien. Tengo un bodyguard que viene conmí. No, no, bodyguard. ¿Un qué? Bodyguard. Bueno, un bodyguard. Hace mucho que yo no venía por aquí. Y hasta pensaron que yo no iba a venir más. Ay, como si la propiedad intelectual esta me la pudieran quitar cualquiera. Pero estoy de vuelta. Vine porque realmente se necesita de mí por estos lares. Y me dijeron, madrina, apárecete en tu lugar. Bueno, tú sabes que yo estaba sancionado. A mí me retiraron. Me cayeron arriba y me sancionaron y yo estuve retirada unos días, unos tiempos en una rectificación de errores. Porque me querían acusar de... Estabas estudiando, estabas estudiando. Me querían acusar de estafadora, ¿sí? Yo cogí los libros, me puse a leer. Le dije, no vaya a cerrar los caminos, que a esta madrina le queda todavía muchas millas por recorrer. Ay, pero ¿por qué le iban a hacer eso si usted nunca le ha hecho mal a nadie? Eso es lo que decía, mi hija. La gente decía que yo le estaba haciendo mal a la gente y que yo le estaba robando el dinero. Pero si yo me entero, si yo me entero, William Fofi, Arronte, si yo me entero de quién es la persona, porque es un tipo. Bueno, eso no sabemos, pero usted me dice quién es él o ella y yo se lo quito del camino. No, mi bodygay, no hace falta que tú... Bueno, es lo mismo. No te metas en eso, si yo le voy a poner un racismo de plátano maduro con un poco de manteca de arroz con gris de Palacio de los Júgos, que cuando él salga, se va a dar un tropezón en la cabeza que va nunca en la vida. A él se le va a ocurrir echarle a la madrina. Coño, madrina, eso es peor que una puñalada. Trapera. Madrina, por cierto, hay un señor que quiere verla. Bueno, vamos, si vamos a empezar, vamos a empezar. Oye, bendiciones, mis niñas, que haya mucha silicona para que esos cuerpos sigan precioso. ¿Quién viene de Caballero Rivero? ¿Por la cara de embalsamado o por la ropa? Yo no sé, ¿quién es usted? Yo vengo de la oficina del alcalde. Mi nombre es Tony Prestado, mucho gusto. ¿Tony Prestado, de la oficina de Tomás Regalado? Correcto. Ese ahijado mío también, tú lo sabes, ¿no? Así que, bueno, bueno, pues quiero que sepa que me envió para decirle que está muy agradecido por su trabajo político, madrina. Sí, bueno, no fue prácticamente político, fue un trabajo espiritual lo que yo le hice. Sí, pero bueno, no es para mí. Le desaparecía a Francis Suárez del... ¡Pu! ¡Se lo esfumí! ¿Y usted no sabe lo agradecido que está el jefe mío con ese... Bueno, no tiene que ser solamente agradecimiento. Hace falta que él se manifieste también de alguna manera. Claro, ¿y es por eso? Sí. Que me ha enviado a mí. Aquí está. Con este... ¿Tú crees que puede ser al revés? Un diploma. Al revés, que lo puede poner al revés para que la gente lo lea. Ya, sí. Sí, porque estaba en blanco. Venga, tómete. Y no te pones los espejuelos para venir, no sé lo que va a pasar. Sí. El alcalde le ofrece este diploma en agradecimiento por haber sacado a Francis Suárez de la campaña. Y algo más mandó él. Y algo más mandó él. Sí, claro que sí. Ahora es cuando viene. Dámelo. Dámelo. Claro. Los caracoles, los caracoles son muy lentos. No, 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 te lo voy a hacer por internet que yo lo tengo aquí. A ver, ¿cuál es el problema tuyo? Es que, mire, yo salgo de aquí siempre por Okichou y agarro la 112. No, a ti se te va a atravesar en el camino alguien. No me cuentes. Sí. Por Okichou y una señora que se llama Marta. Marta. Se te va a meter, yo te aconsejo que te vayas por la 107 y el Tom Pai, para que tú no tengas problemas. Pero es que por ahí... No, por ahí es por donde tienes que ir, porque si te vas por otro lado vas a tener problemas. Así que mira, suelta el guano. ¿Cómo? Tú sabes que yo rectifique los errores, pero yo no puedo dejar de cobrar. Pero, María, María, a mí no me dijeron que usted nos dice que usted nos cobra. No, 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 no. Déjame explicarte. Una cosa es que yo no cobre y otra es que tú no pagues. Si tú no pagas, yo le mando por aquí por e-mail a Marta, le mando por donde tú vas a salir y el accidente te va a costar tres veces su valor. Así que dime. Está bien, no, no, yo le pago, yo le pago. Vamos, suelta el guano. No, 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 no tiene problema, no tiene problema. La semana que viene aquí... ¿Quién es? Tú sabes quién es. Va, ellos a que me matan y yo a que no me muero. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Gracias.